y les muestro una manera de colocarle aceite a un compresor r22 acá en esta parte vierte el aceite y observen cómo se va y se va acá amigos corte el tubo de descarga del compresor el lado de descarga y le coloque un filtro de media y le quité la sílica el costo que trae adentro entonces ya me queda como tipo de embudo como el como la descarga la tubería de descarga del compresor es de 516 y la tubería que sale el filtro es de un cuarto entonces me queda como tipo de embudo y ahí simplemente lo voy colocando el aceite y del otro lado le estoy haciendo entonces en este caso le estoy echando una cantidad mínima le estoy agregando de aceite amigos para que lo tomen en cuenta la cantidad tiene que ser mínima y del lado de succión pues le estoy haciendo vacío con el compresor y de esta manera pues le cargo aceite hasta el compresor y porque los compresores no se pueden voltear como para retirarle todo el aceite así que de esa manera lo hago y espero que le sirva y le funcione y